Autoridades de la Secretaría del Zacatecano Migrante llevaron a cabo la inauguración y consecuente puesta en marcha de un módulo de atención a migrantes al interior de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de facilitar los trámites, así como la expedición de algún documento. Y de acuerdo a su presupuesto, hay hoteles que son más baratos y hoteles que son más caros. También queremos anunciarle más servicios que nosotros hacemos. Nosotros hemos tramitado el año pasado, por ejemplo, cerca de 150 trámites de pensión con el seguro americano. El gobierno de los Estados Unidos tiene una oficina en Guadalajara que trabaja conjuntamente con nosotros para que una persona que ha trabajado por lo menos 10 años en Estados Unidos y ha contribuido a la bolsa de retiro pueda retirarse desde aquí en México y lo puede hacer el trámite aquí mismo. Para las autoridades es fundamental que al ser Zacatecas una entidad binacional con altos niveles de migración, se consoliden acciones en pro de la comunidad de Zacatecanos que radican en los Estados Unidos. Anunciarles que tenemos un módulo de atención, es una extensión de la Secretaría de Migración, por aquí están algunos enlaces que nosotros tenemos en los municipios para el tema migratorio. Es muy importante para nosotros atender a nuestras familias, a las familias de los migrantes que viven en Estados Unidos, en todo lo que tiene que ver con el trámite de ciertos documentos. En la Secretaría de Migración no solamente hacemos citas con los aduanales en el consulado americano en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, que es algo muy importante que estaremos haciendo en el módulo de ahí arriba. Con nosotros viene mucha gente para que le ayudemos a recuperar su dinero porque algunas personas les ofrecen lastimosamente una visa asegurada y nosotros les queremos decir que nadie les puede asegurar una visa, lo único que ustedes pagan con este derecho en el banco cuando transmitan su visa es una cita con una aduanal para poderles exponer su caso y solicitarle una visa, pero nadie puede asegurar una visa con anterioridad, eso depende única y exclusivamente de la gente aduanal que los atiende. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.